Titulares del noticiero Totalmente Digital, KB les informa. Madre busca desesperadamente a su hija de 15 años desde el 26 de febrero. Alcaldía Distrital de Buenaventura continúa dando garantías de seguridad a la ciudad. Hombre muere en un centro portuario en Buenaventura. Trabajadores de la SAT denuncian no tener un sueldo equitativo con los demás trabajadores. Esta y más noticias en el noticiero Totalmente Digital, KB les informa. Bienvenidos sean todos ustedes al primer noticiero Totalmente Digital, KB les informa. Iniciamos el mes de marzo con las noticias más importantes del Distrito Especial de Buenaventura. Una madre busca desesperadamente a su hija de 15 años desde el 26 de febrero de 2023. Ella aduce que un día se fue de la casa sin decir más. Yo Ana Rojas Valencia. Ana Valentina Rojas Valencia ya hace dos días. Camilo Torres en un andén sentada descalza. Pero ella estaba en la casa cuando salió, ¿qué pasó en ese momento? Yo no estaba, yo estaba trabajando y yo la llamé porque ella andaba con unas amiguitas por la calle. Entonces yo le dije, Valentina, ¿usted qué hace en la calle? Ya cogió a andar la calle con sus amigas para arriba y para abajo, le dije. Y entonces la regañé y entonces le dije, no, me va a tocar pegarle porque usted va a andar para arriba y para abajo, para la calle. Se fue. ¿En qué barrio? Puertas del Mar. Y ayer que la vieron, ¿cuál es el reporte que le entregan? Muchachos me dicen que la vio sentada a las 10 y media de la noche en un andén descalza. ¿Usted la ha llamado? ¿Han tratado de ubicarle? El teléfono está apagado, que si me escucho, si me ve, por favor, que aparezca, que llegue a la casa al menos, para saber por ella o que llame. O si alguien la ve, que me llame y que me digan dónde está, porque qué más voy a hacer. Ya me he caminado todo este buen altura y no la he encontrado. ¿Alguna vez usted ya había hecho esto? No, no. ¿Cuántos años tiene ella? 15 años. ¿15 años? ¿Estudia? Ya estudia. ¿En qué grado y en qué colegio? Al frente de la Casa del Paso de la Independencia, el colegio es privado. O sea, ya estuvo por Camilo Torres, ¿qué le dicen los habitantes del sector? Que nadie la ha visto. Simplemente un muchacho que estuvo preguntando por ella fue que le han dicho ayer, como a las 10 y media de la noche, que la habían visto sentada en un andén descalza. ¿Y las amigas o algo le han dicho? Nadie sabe nada de ella. ¿Tiene usted en ese momento que le haya pasado algo a su hija? No sé. La verdad no lo sé. Yo pienso, pero si ella me escucha alguna vez. Que aparezca, porque qué más hago yo, dígame. ¿Dónde la voy a buscar aquí más? Ya no tengo más dónde buscarla. Ya me he caminado a todos los barrios, las cuadras. Ya no sé más dónde ir. ¿Ya habló con la amiga de ella? Con todas las niñas del colegio, con la coordinadora, con todo el mundo. Y las niñas dicen que no. Que ellas no saben de ella. Listo. ¿Y qué más? Por medio de la Alcaldía Distrital de Buenaventura, le dicen a la comunidad que le dan garantías de seguridad en el territorio del Pacífico colombiano. Ahorita lo importante en nuestra población, es la prioridad que tiene la Armada de Colombia, es salvaguardar en una operación defensiva a nuestra población. En estos momentos estamos desplazando unidades allá, que nos encontramos en el sector, que nos encontramos en el sector para poder nosotros organizar ese tema como tal. Eso es lo que estamos verificando precisamente. La Secretaría del Pueblo lo dice porque le dicen a ellos, ellos tienen que llegar, entrar al territorio y confirmar el territorio. Es lo primero que deben hacer. Así que se verifica algo. Yo no puedo evaluar o ratificar algo si yo no tengo la presencia en el territorio como tal. ¿Hay desplazado? En el momento, al parecer, dicen que se desplazaron de veneral hacia el sector de San Antonio de Yurumangui. Se está concentrando el personal allá. Eso es lo que tenemos hasta el momento, pero no ha sido confirmado y por eso se está entrando la verificación por parte de Defensoría del Pueblo como tal. Pero no hay presencia permanente, coronel, en el territorio, porque desde el viernes se están reportando, iban a entrar anoche. ¿Es el lapso de tiempo? Yo quiero que ustedes entiendan una cosa. Si usted conoce el tema del área de las cuecas de Yurumangui, estamos hablando que son 2.700 kilómetros cuadrados. Con cada uno de los ríos tiene más de 180 kilómetros de río navegable entre el río Yurumangui, Raposo, Cajambre, Mallorquín y el río Naya. Son más de 180 kilómetros de río que tenemos. En ese contexto, cuando fuimos informados, que nosotros fuimos informados y se activó la reunión de una vez, se tomó la decisión, se dieron las órdenes para entrar al territorio. Asimismo, las unidades que tiene la Armada de Colombia con sus unidades, que son las patrulladas fluviales de apoyo pesado, que son unas unidades que para poder ingresar ese tipo de canas necesitan el tema de mareas, estamos desarrollando esa actividad en estos momentos para ingresar en territorio como tal. Ante las denuncias presentadas por los diferentes sindicatos en Buenaventura, por el mal manejo que se le da a los trabajadores de las sociedades portuarias que en este territorio se aposentan, hoy se da a conocer que un hombre murió porque le cayó un bloque de papel de una toledada encima. Lamentablemente el compañero que tenía el cargo de auxiliar de bodega o bodeguero, estaba haciendo un turno en el área de papelero de estiva y en esos momentos, no sé qué sucedió, se le caen unos bultos llamados, esos son bibá, de una tonelada, nos los cae al compañero. Nosotros sí le queremos hacer un llamado muy respetuoso al empresariado aquí en Buenaventura y en especial al sector portuario. Ojo con la mala dirección y administración, con darle muchos cargos a los compañeros en el cual no están regulados. Primeramente ni en su contrato de trabajo, ni tampoco en la normativa laboral, a través de la seguridad social, en este caso riesgo profesional. Porque no se puede, por mera liberalidad, según el IUP Barriandi, darle unos cargos a los trabajadores en el cual no ha sido contemplado, no lo han preparado, no lo han capacitado y él no ha firmado. Entonces le hacemos un llamado a todos los puertos en Colombia y en especial de Buenaventura que este tipo de accidente laboral no se repita más porque son pérdidas humanas y la vida no se retrocede, el compañero no se vuelve a levantar más. En estos momentos, ¿se tiene conocimiento de algún tipo de sobrecarga laboral en cuanto a quienes están trabajando allí en algunos terminales portuarios y también son expuestos en el conocimiento pleno? Afirmativo. Hay muchas empresas que en estos momentos, como en el caso de la compañía Cianza, que no tiene especificado muy claro las funciones de estos trabajadores. Vuelvo y repito, como representante legal, hablo en los términos de representante legal. Esta compañía no tiene muy claro las funciones de estos trabajadores y por ende lo mandan a hacer multipropósito, multifuncional, sin haberlos capacitado, sin haberlos educado y preparado. Entonces le hacemos un llamado y también le hago un llamado al gobierno nacional, al señor Gustavo Petro, a la ministra Gloria Inés y al viceministro Edwin Palma que coloquen la mirada textualmente, físicamente en el distrito de Buenaventura porque se nos están violando los derechos y voy a aprovechar en este espacio para llamarle la atención a la compañía Cianza y al Ministerio de Trabajo que ésta todavía sigue incumpliendo con el auto arbitral. Después de darse a conocer que en Buenaventura el 70% de la ciudad se iba a quedar sin agua durante 48 horas, ahora los trabajadores operativos de la SAP denuncian que la entidad no les da sueldos equitativos y que en la parte administradora hay personas que se ganan más de 5 millones de pesos mientras ellos se ganan nomás 1.200.000. Nosotros en este momento estamos en un conflicto laboral con la empresa SAA porque a todos los trabajadores los tiene con 1.200.000 pesos mientras que los cargos como son ingenieros, arquitectos, asesores, todos están ganando más de 5 millones de pesos. Nosotros llevamos 7 sesiones o 8 sesiones donde novena sesión que tenemos, acercamiento donde no nos ofrecen nada económico. Dice la empresa que está quebrada, una empresa que lleva 21 años funcionando en Buenaventura, lleva un año como operario, entonces si no puede con el servicio ni pagarle a sus trabajadores unos sueldos equitativos, pues que el gobierno nacional mire qué va a hacer con esta empresa prestadora de servicios públicos aquí en Buenaventura que no puede pagarle un sueldo equitativo a sus trabajadores. Ahoritica acabaron de decir, nos mencionan a la CBC, que le debían a la CBC, que le deben a Aeropacífico, que tienen cualquier cantidad de embargos. Nosotros no tenemos nada que ver con embargos, porque vuelvo y le repito, nosotros como trabajadores estamos inmersos en las ganancias de las empresas, más no en las pérdidas. Entonces nosotros ya tenemos 20 años donde ellos, fue que trajeron Aeropacífico aquí y nunca nos dieron unos sueldos dignos. Y ahora seguimos por lo mismo. Mire, esta empresa es el 99% distrital, y ahora en el distrito, el que menos gana, gana 1.800.000 pesos. Y nosotros somos el eje de la empresa y estamos ganándonos 1.200.000 pesos. Y no se le ve ninguna actitud a la doctora Ena, no conocemos quién es la junta directiva de esta empresa, ni nada, para uno salir a hablar con ellos. Le pedimos al distrito que le ha dado un plazo hasta el 31 de marzo a esta empresa, que mire sus ojos, que nosotros como trabajadores somos el eje de esta empresa. No tanto es que ha desmejorado el servicio y fuera de eso a sus trabajadores no le pagan lo equitativo. Ante estos hechos, este pool periodístico fue en dos días consecutivos a entrevistar a la gerente de la SAP, pero no fue posible acercarnos a ella porque nos decían que estaba ocupada. Ahora le hacemos una pregunta a la gerente de la SAP. ¿Qué pasa que no atiende a los medios de comunicaciones, en especial a Cabe, les informa? Siguen los trabajos de la Alcaldía Distrital de Buenaventura. Esta vez se entregan más de 200 ayudas a 200 familias del río Yurumangui. Bueno, hicimos una gestión con la Unidad Nacional de Gestión del Río y nos enviaron un paquete de ayudas para la población del Naya. Recordemos que la población del Naya fue la primera que se afectó con esto de la temporada invernal. Por la distancia nos tocó hacer gestiones con Infantería de Marina que aprovecho para agradecerle al Coronel Cantillo que puso sus embarcaciones, sus soldados, sus camiones para poder hacer ese transbordo desde acá del bombero hacia el sector del muelle turístico, el muelle de la pagoda. Frente a esto pues le entregamos a la comunidad 900 colchonetas, 900 frazadas, 571 tornillos y 989 kits de cocina. Con esto pues tratamos de minimizar el impacto negativo que se presentó en esta comunidad y pues estaremos haciendo gestiones para seguir apoyando a las otras comunidades que también se afectaron con la temporada invernal del año pasado. Precisamente frente a esta temporada invernal, ¿cómo avanzan esas gestiones que se están liderando para las otras comunidades afectadas? Bueno, nosotros estamos haciendo un excelente esfuerzo, un ingente esfuerzo frente al tema de la maquinaria que requerimos llevar para Yonumangui y para Naya toda vez que el gobierno nacional a través del batallón COASI con las maquinarias amarillas nos ha apoyado en el sector de Cisneros, sector de Sombrerillos, sector de Las Olas. Falta un poquito para seguir avanzando, pero luego de ahí tenemos que llevar esa maquinaria a la zona rural que es bien difícil llevarla y queremos seguir contando con el apoyo de la Armada para poder hacer este traslado. Y seguiremos haciendo gestiones con ayuda humanitaria y demás con las personas que no han recibido tal ayuda. Gracias por continuar con nosotros. La Secretaría de Educación en el fin de semana pasado se dirigió a Málaga para informarle a todos los habitantes de esa zona rural que invertirá 2 mil millones de pesos para la construcción de la nueva sede educativa en ese territorio. Pues ha sido una mañana interesante aquí escuchando a la comunidad de Bahía Málaga, especialmente los de la sede La Cierpe, donde nosotros hemos comprometido mil millones de pesos para la construcción de la institución educativa, la sede Manuel S. Caicedo, una sede que presenta una acción de tutela y está en realidad siendo atendida la comunidad en unos lugares no propicios para los niños, niñas y jóvenes, lo que tiene que llevar a la Secretaría de Educación desde la Administración de la Dignidad a poner el ojo en esta institución. Por eso, de manera decidida, con la venida del señor alcalde, se ha tomado esa firme decisión de que se inviertan 2 mil millones de pesos en esta institución y que se incluyan los mejoramientos las otras tres sedes, como lo son Mangaña, Cocalito y La Cierpe, ya que también presentan un deterioro significativo y hoy esta comunidad reclama una atención más digna para sus estudiantes y la administración debe contribuir con eso. Pero, secretario, ¿usted cree que aquí en este posible terreno o un poco más allá se logre construir en cuatro meses la sede? Pues los técnicos en los que nos han dicho que ellos en cuatro meses estarían entregando estas sedes. Lo dudo, primero por la distancia que hay desde la cabecera urbana hasta acá, hasta el sitio donde la construcción, todo el transporte que debe hacerse de materiales y la inclemencia de la lluvia. Yo diría que en unos cinco o seis meses de pronto podría estar ya hecha la institución educativa si no hay ningún tipo de otros pormenores, pero pues si los expertos dicen que ellos en ese tiempo pueden resolver la construcción, para nosotros sería formidable porque estaríamos rápidamente entregándole el escenario a los niños, niñas y jóvenes para que estén en un lugar más digno en torno a su educación. Bueno, ellos reclaman lo que es docentes, falta de docentes, arrendamiento, transporte, alimentación escolar. ¿Cómo se van a resolver esos temas? Nosotros tenemos que hacer un estudio de planta, nos hemos comprometido con ello para hacer un estudio de planta y mirar a cuántos docentes debemos ubicar en esta zona. El tema de alimentación, pues sabemos que pasamos por un momento precario, pero que hoy estamos trabajando fuertemente para poder llevar la alimentación en máximo 10 o 15 días a los niños, niñas y jóvenes del sector y tratar de ir resolviendo las inquietudes que tiene esta comunidad, que son bastante sentidas. Gracias por elegirnos de lunes a viernes a través de nuestras plataformas digitales. Recuerden que este es un pool periodístico que está transmitido por Buenaventura en Línea, por KBLS Producciones en YouTube y en Facebook y nosotros somos el primer noticiero totalmente digital. KBLS te informa, dirigido por Luis Enrique Núñez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!